Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al canal Si, sigo con las mismas pintas, solo que he cambiado la posición Es que ya que me pongo a grabar, pues grabo muchos vídeos de golpe Bueno, como habéis visto por aquí, por el título, yo me he puesto cómoda Y hoy, pues, os traigo un mini haul ¿Y por qué mini? Porque hay muy poquitas cosas Un poquito de cerebro, por favor, Mari Carmen Algunas comprillas de cosas básicas Y algunas ansias que tenía Pero bueno, así que nada, vamos a empezar con el vídeo antes de que me enrolle demasiado Bueno, lo primero, que como ya dije en el vídeo de productos terminados Me compré una nueva máscara de pestañas, de estas de Essence De la Get Big Lashes Volume Bust Máscara Y eso Y bueno, como ya os he hablado muchas veces de ella No creo que tampoco sea un producto con el que extenderme demasiado Así que vamos a dejarlo aparte ahí Que vamos a hablar de otras cosas Otra cosa nueva, pero también lo saqué en productos terminados Así que tampoco voy a explayarme demasiado Es la vaselina esta de Deli Plus Que he estado mirando para ponerlo en el vídeo anterior A ver si tenía caducidad y eso Y no tiene No tiene caducidad Yo me he quedado loca O sea, que esto te lo metes en un bolo Solo abres dentro de, yo qué sé De 10 años Y te lo puedes seguir echando No sé, no lo entiendo Y bueno, trae 15 mililitros Que no lo he dicho en el otro vídeo Y ya está Y que se hace en Alcoi Aquí en Alicante Hace ya algunos Algunas semanas Fui a Alicante con mi hermana Y una amiga suya Y una muchacha que es prácticamente como otra hermana más que tengo Así que Con mis dos Mi hermana, mi hermana apostiza Y una amiga de mi hermana ¿Cuántas veces les he dicho hermana? Por Dios Y fuimos a Alicante Estuvimos por ahí mirando cositas Vale, fue para antes de Nochevieja Porque estábamos buscando vestidos Así que mirad si ha llovido desde entonces Y bueno En Alicante, en el centro En Maisonave, mejor dicho Han abierto un Kiko Un Kiko Bueno, ya lleva tiempo abierto Y bueno Yo caí Pequé Con dos cositas El Mixing Solution Solution Uy, qué fina yo Que contiene 50 mililitros Y como ya sabréis cómo es Pues bueno Yo de estos formas voy a sacarlo Que me hace ilusión Es este botecito Tan, tan Chiquitín Que caduca a los 6 meses Una vez abierto Ahí está Y para las que no sepáis Lo que es Os cuento Esto es Voy a leerlo Una solución mezcladora Para sombras de ojos en polvo suelto Es decir Tú esto Echas una gotita en el pincel Y Y coges O sea Dejas que Como que se asiente un poco esto Y coges Una sombra Entonces Esa sombra Se va a hacer como más Más líquida Más ligera Aparte de hacer que te dure más tiempo Puesta en el párpado Y es verdad Porque yo la he usado Y yo tengo el párpado graso Y luego para desmaquillarme Madre mía De mi vida La que pase Se me quedó el ojo rojo De ahí De frotarme y todo Creo recordar Que esto Me costó No me acuerdo cuánto Bueno Si me acuerdo de los precios Los voy a dejar por algún lado Porque ahora mismo No caigo Y perdí el ticket O lo tiré O algo de eso Pero bueno Es una cosa que He probado por ahora Solamente una vez Que cuando lo use Durante más tiempo Creo que haré una review Porque me ha dejado Bastante impresionada Esta marquita Ya tenía ganas de probarla Y ahora están de oferta Después en Kiko Me compré Como he dicho antes Dos cositas La otra cosa Es esta sombra Que es la 103 Que no sé si se estará viendo Pero bueno Si sois Fieles seguidoras De las sombras De Kiko Sabréis O si la tenéis Sabréis que colores La amarilla Bueno aquí creo que Se verá mejor el número Es la sombra amarilla Es que Dios Es amor O sea Yo es que creo que Tengo una seria obsesión Con las sombras De ojo amarillas Porque A mi no me importa Salir a la calle Con los ojos pintados amarillos Es más Lo he hecho Y Y la vi Y dije Dios Tiene que ser mía Tiene que ser mía Es muy sábado al tacto Y pigmenta Una barbaridad Ahí Bueno Si la amarilla Y yo que tengo Esta piel Un poco extraña Vamos a ver Si se puede ver mejor En otro lado Ahí Espero que se esté viendo Pigmenta Mucho Y Como que se te queda Incrustar la piel Parece que te has echado Zafrán Al menos en el dedo Madre mía Que bruta soy Y bueno Es una sombra Que ya la había visto Bastantes veces Aquí Por aquí Por estos lados De Youtube Y dije Es que es un color Que me llama la atención Encima es súper grande Tiene 3 gramos Y Y creo que su precio Era de unos 3 euros Normalmente creo que Cuestan más Que yo caro La verdad Pero bueno Si Si dura la vida Pues No creo yo Que sea tan caro Y bueno La he probado ya Un par de veces Una Como sombra Y otra Usando el Mixing Solution Para Hacerme un delineado Y de las dos formas Me encanta la sombra O sea Me encanta Como sombra normal Y como delineador Ya pues Ni te cuento Y eso Y el último producto Que os voy a enseñar Es El roll-on de Essence A ver Está aquí Dentrillo Vale Esta es la caja Que es súper A mi me hace mucha gracia La caja Porque es Así De forma triangular Y cuando la abres Obviamente Es un triángulo Y sacas Y tiene esto Aquí así Como para que se quede De pie O sea Para que se quede así Bueno que además Tiene la tapita esta Que también lo puedes dejar De pie en algún sitio Pero es que con esto Me mata Súper mono Para que se quede así Enganchado Contiene 15 mililitros Voy a dejar esto En su sitio Que si no Me voy a estar todo el rato Jugando con él Ahí Contiene 15 mililitros Como ya he dicho Y dura Unos 6 meses Una vez que lo abres He subido Tres entradas Al blog Que le he cambiado El nombre Ya no es como Mi otro canal Que era Antes Mi blog Era Merisblogapp Blogapp Blogapp Merisblogapp Bueno si El nombre de mi otro canal Punto blogspot Punto com Punto es O sea que esto Tiene más puntos Que yo que se que Pero el otro día Me dio la nombre Y le cambié el nombre Ahora es Meri Eje Como mi twitter Como mi Instagram Y twitter También lo he cambiado Ahora es Meri Eje Y O sea de youtube Porque Meri Eje estaba acogido Por una muchacha Y me fave Bueno es el caso Que hice una entrada Bueno hice tres entradas Con el antes El durante y después De mis ojeras Al usar este producto Es Una apreciación De menos de 15 días Lo de la entrada Pero Pero hombre Yo al menos No sé que noto La diferencia Ah no lo he dicho Contiene Contiene Es de pepino Cacamber es pepino Y luego Una cosa que es más Me deja así como Un poco loca Que pone 100% alcohol And perfume free Vale 100% alcohol Si es 100% alcohol Donde lleva el pepino Yo es que soy como Muda y pensar Cuando me aburro Y lo de perfume free O sea Que es libre de perfumes Es verdad Porque Yo O sea Al principio Fui como un poco Reacia Cuando vi lo del alcohol Dije Esto no mola Pero no es una sensación Que se te quede O sea No es una mala sensación La que te deja En el ojo O sea Si te lo pones muy pegado A la línea de las pestañas Inferiores Pues si que Si que pica Porque yo A mi me ha pasado Un par de veces Incluso una de ellas Casi me lo meto en el ojo Pero una que es bruta Y miope Pero Eso es otra historia Bueno Es un producto Que me ha gustado mucho Y como ya os he dicho Aquí abajo Voy a dejar Los tres links Directos Dependiendo de Las entradas Que hice Primero la del antes Después la del durante Y después la del después Obviamente Para que veáis Como el seguimiento De mi ojera Yo Si que he notado Diferencia Entre el antes Y el después Pero eso ya es juzgar Vosotras mismas O si no Ya haré una review De este producto Bueno Nada más Espero que os haya gustado Este mini haul Mini Que bueno Que son Una, dos, tres Son cinco cosas Pero me he enrollado Como si estuviese hablando De quince Es que yo soy muy baracha Lo he dicho Si os ha gustado el vídeo Lo podéis dar a me gusta Podéis comentar Compartir Con vuestros amigos Y amigas Lo podéis añadir a favoritos Y una cosa importante Es que os suscribáis En el botoncito Que está por aquí abajo Es importante Porque yo Yo seré feliz Si queréis mi felicidad Suscribiros Nada más Nos vemos en el siguiente vídeo